Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Zoret y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Zoret es un valle que se extiende por la cercanía de Jerusalén y desemboca en el mar Mediterráneo. Empieza a 21 kilómetros desde el oeste y se inclina un poco hacia el sur. También se dice que estaba próximo a Jafa. Por su parte, en la traducción de su nombre quiere decir Vid, escogida o vino tinto. Zoret era un sitio en el que se producían uvas rojas de gran tamaño que saciaban el apetito de los hombres. Asimismo tiene relación con el Wadi Es Sarar, a una distancia de 20 kilómetros. Hoy en día, se encuentran estas ruinas que nos indican que se trata de un sitio real. Zoret y Dalila. Por su parte, el valle torrencial de Zoret fue el lugar de procedencia de Dalila y en el cual realizó uno de los engaños más mencionados en la Biblia. Pues tiempo atrás, cuando Dios se le manifestó a la mujer de Manoa, quien era estéril, y le dijo que engendrería un varón de una fuerza insuperable, el cual seguiría todos sus estatutos y se sujetaría a su voluntad. Siendo así que naciera Sansón, el Nazareo de Dios, hasta el día de su muerte, un personaje que le ayudaría a derrotar a los filisteos, quienes hundían cada vez más al pueblo de Israel. Por su parte, una de sus características más impresionantes fue su fuerza, que provenía de su largo cabello, al que el Señor le dijo que no cortase. Sucedió, pues, que Sansón conoció a Dalila, una mujer de Zoret, que le encantó por su belleza y que lo traicionó. Razón por la cual decidió revelarle su secreto, sin pensar que lo entregaría a los filisteos, para que le cortaran el cabello y acabara su cuarza. Este episodio bíblico nos recuerda el caso de Esaú, al rechazar la primogenitura por su plato de lentejas. Un hecho que se asocia a Sansón, cuando se dejó tentar por la mujer de Sol, quien le engañó de un modo vil y por tal motivo, menospreció el don que el Señor le concedió y la misión que le tenía preparada. Reflexión sobre el episodio de Sol Lo que se presenció en Sol nos sirve para darnos cuenta de que nuestros hechos acarrean consecuencias graves y muchas veces irreparables. Sansón tenía que salvar a Israel de mano de los filisteos y en vez de seguir el camino recto, decidió ceder a la tentación de Dalila, un acto que decepcionó al Padre Celestial en gran medida. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web Significados Bíblicos.